Sí, bueno, nosotros perseguimos siempre el mismo camino en cuanto a enaltecer nuestra zona, ¿no? Y por ende, implícitamente trae, a veces, después de 20 años, esto, que es poder hablar con el rabino Sergio Berman sobre nuestro propósito, que es la campaña Ponete las Pilas, y lo otro, que es el camino costero, que, bueno, era mucho de esperar que se pueda dar una solución a esto, que es un área ecológica protegida y un monumento de sitio histórico municipal del año 88. Bueno, ¿hablaron de parquización? ¿De qué estuvieron hablando? Bueno, hablamos de tener un apoyo a nivel nacional, junto con la Comirre, que es la Comisión de la Cuenca del Río Reconquista, para poder llevar a cabo un plan en conjunto. Rabino, bueno, ¿qué se lleva de aquí de Paso del Rey? Bueno, por un lado, la sorpresa de ver cómo los vecinos se convocan para participar y hacer el trabajo tan relevante, ¿no?, que es conocer la misión y la trayectoria de la PROMAC, que es justamente una construcción de ciudadanía participativa, entendiendo que el ambiente forma parte no solamente del entorno, sino de una política de derechos humanos, porque no solamente lo merecemos, sino que también lo enseña la Constitución, ¿no?, que tener un ambiente sano y equilibrado es un derecho de todos los habitantes, y que en este sentido nosotros también respetuosos de las jurisdicciones, ya que la Nación desde ambiente no tiene jurisdicción, es a través de la OPDES como autoridad provincial, y a través del Comirre como comité de Cuenca, poder acompañarlos en la gestión, entendiendo que nosotros tomamos un compromiso. El presidente Macri tomó el compromiso que seamos todos un equipo, y más allá de que con María Eugenia trabajamos en la provincia, y más allá un poco de lo que nuestros compañeros aquí trabajan para que nuestra visión pueda ser acompañada por los vecinos, respetando las autoridades locales, trabajar con la Intendencia también, para que ponga al día el trabajo colaborativo, donde los presupuestos municipales, provinciales y nacionales estén alineados para generar bien común, y nada mejor que el bien común, que este beneficio que tienen, que en lugar de que esté degradado, esté puesto en valor, hemos recibido la carpeta con el proyecto del Paseo de los Sauces, para acompañar a los vecinos, al Comirre, que a toda autoridad, incluyéndonos nosotros, para darles insumos en este trabajo que ellos motorizan.